Bien, buenas, felicidades, compañeros y compañeras. Cuadros, cuadra. En estos momentos estamos pasando por una difícil situación. En la tarde de ayer, la guadaña cegadora de la criminal Parca Impía ha acogido en su seno a quien fuera en vida, el compañero Benito. Te digo adiós para toda la vida y espero no tener que repetirte. Este lamentable hecho, compañeros, ha influido negativamente en el proceso productivo de nuestra empresa. Y hoy nos encontramos aquí, en este local de la empresa de servicios necrológicos, donde el compañero Benito, aún en estas condiciones, está cooperando para cumplir con las metas trazadas por este juvenil e entusiasta colectivo. ¡Ay, Benito! Lamentablemente, no se garantizó el servicio del teléfono ubicado en la calle B entre 17 y 19. para utilizarlo en el momento preciso. Y no se pudo localizar el auto H735 de la empresa de taxis en el momento que más hacía falta. No hay palabras para explicar este dolor. No hay razón alguna para que fuera entregado, compañeros, en el departamento de urgencias, justamente en el momento del cambio de turno. 67 minutos que fueron decisivos para Benito. Y por si fuera poco, ya por último, y violando una de las normas, el botellón de oxígeno fue almacenado justamente al lado de los botellones de gas licuado, de manera tal que cuando se le suministrara el oxígeno al compañero, Benito se metió un buche de gas licuado a una presión de 17 atmósferas. Se habrá escapado de nuestras vistas, pero jamás de nuestro departamento de personal. Bien, tenemos el 87% de los trabajadores, 16 vacaciones, con vacaciones planificadas, una licencia de maternidad y un compañero hospitalizado. Suficiente quórum para despedir al compañero Benito. No bebía, no fumaba, con su carnet de salud actualizado. Tenía una tarjeta en MLC activa, compañeros, con crédito, que ni yo la tengo. Ni yo, yo no la tengo. ¿Cómo yo voy a vivir así sin el compañero Benito? ¿Qué va a hacer del departamento de personal? ¿Qué va a hacer de nuestro aguerrido colectivo de trabajadores para cumplir con un plan de producción que Benito mismo nos dejó al rojo vivo? ¿Y la emulación Benito? ¿Y la estimulación Benito? El mes 13. Benito, tú no vas a ver los nuevos salarios. ¡Ay, Benito! ¡Qué indisciplinado usted se ha vuelto! Compañeros, yo propongo que Benito no puede seguir ocupando el primer lugar en la emulación de nuestra empresa. Por lo tanto, he traído alguna propuesta que vamos a hacer. En primer lugar, retirarle definitivamente el carnet de laboral al compañero Benito. Número dos, borrarlo del historial productivo de nuestra empresa. Número tres, publicar en el mural su actitud irresponsable y fría. Por eso, compañeros, a veces la vida nos pone en posiciones incómodas. Y esa es una de ellas. Fuerza, compañeros, para mantenernos unidos y salir adelante en momentos tan difíciles como estos. Gracias y feliz... Gracias... ¡Un aplauso para Benito! ¡A bien, Benito! Estoy en tiempo, estoy en tiempo, voy para la reunión.